La semana pasada le presentamos la investigación documental al Canciller Rateras, que daba cuenta de que el Macrobús y el Citeur realizan desde julio, que aumentó el transporte, un robo sistemático de más de 5 mil pesos diarios en el primero y de 21 mil pesos al día en el segundo, por lo que este equipo preguntó a esos que lo padecen, los usuarios, ¿cuál es su opinión de este robo hormiga? De pérdidas deberían ser un poquito más discretos, la verdad, o de eso dar ayudas, que mucha gente la verdad lo estamos necesitando y aún así se siguen endeudando, entonces ¿de qué se trata todo esto? Es muy evidente todos los robos hormiga que están haciéndonos y pues ya es momento de que la gente se dé cuenta y pues también ya, aparte que se dé cuenta que ya se quita el silencio. Se hace como comunal, que se pueda repartir entre todos los usuarios del Citeur, creo que sería una buena acción por parte del gobierno para demostrar que está para apoyarnos y lejos de querernos perjudicar, porque pues el servicio público de transporte está muy carente, la verdad, desde hace años que están arreglando lo de la línea 3 y las demás líneas y dejan mucho que desear. Está bien que hayan invertido en tecnología como lo que es los torniquetes y las tarjetas de acceso para facilitar todo, pero también nos están complicando muchas cosas y más ahorita con lo de la crisis económica. Es el mismo servicio, es el mismo, las mismas condiciones del transporte, la misma espera en rutas, por ejemplo ahorita pues ya tenemos aquí ratito esperando y pues no, mejoría no hay, aparte pues los 50 centavos que cuando traemos una de a 10, no se nos reintegran en nada, ni en servicio, ni en dinero, ni en nada. Y sin embargo le dan un boleto que dice 9.50. 9.50 es el boleto cuando nos dan boleto, no siempre nos dan. Lo que me quiere decir es que todavía, todavía lo que ganan todavía les dan más ganancia, no, no, pues si son dineral, si, si está bastante mal pues, bastante, bastante mal pues y de hecho, este, muchas de las maquinitas ni siquiera te aceptan las, pues ahorita ya las que se usan son las de 50 centavos, las chiquitas y muchas de las maquinitas ni esas aceptan, pues tienes que echar los 10 pesos. Pues que está mal, de hecho este, eso es para mí, para mí como usuaria me molesta, te voy a decir por qué, porque la máquina no te da, para empezar subieron el transporte así sin, sin este, sin avisar, como bueno, que bueno no te avisan, pero bueno, subieron el transporte así de un día para otro, a 9.50, si le echa los 10 pesos la máquina para empezar no te devuelve cambio. Pues es más fácil para la gente echar los 10 pesos que los 9.50, por comodidad y porque a veces nunca traes los 50 centavos, entonces pues, creo que está mal y deberían de seguir cobrando y trayendo efectivo los choferes del camión. Dado que la autoridad oficial, la Secretaría del Transporte que depende de Diego Monraz, sectorizada a la coordinación de Patricia Martínez en el organigrama del gobierno del estado, decidió ser opaca e ignorar cuánto recauda cada unidad privada y si se quedan con el cambio de 50 centavos o bloquean las alcancías para que el pago electrónico no quede registrado, le preguntamos directamente a los pasajeros y ellos, ellos sí soltaron la sopa y hasta situaciones de más que la autoridad no está sancionando o se está haciendo ojo de hormiga. Echa los 10, pero si tú te subes al transporte con 9 pesos o no, a veces no te agarra la moneda de 50 centavos la misma máquina, no te dejan subir. Porque es de las chiquitas. Porque es de las chiquitas. Y la otra tienes que estar dándole la amarilla, las más grandecitas, a veces no la recibe y tienes que estar intentando, 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 retrasa a todos los que venimos o los que estamos queriendo subir. Y te digo, a fuerzas tienes que meterle 10 pesos. Entonces, a ti no te suben por 50 centavos, no te sube el camión que te falten. Pero y los que echamos los 10 pesos, que no nos queda de otra que echarlo. Entonces, te suben el camión de un día para otro, el transporte te lo suben de un día para otro. Y todavía tienes que regalar 50 centavos, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto te gusta que suba por camión pasajeros? Eso también está mal, ¿verdad? Porque si tienes, no te dan boleto, ¿ahí quién se queda con el dinero? No creo que sean tan honestos para decirle al patrón, mira, nos quedó esto. Yo digo, no sé, no me consta, pero se ve algo mal. Y ya, como diario lo uso, he visto como 3 o 4 unidades que adrede o adrede o no sirven realmente y están agarrando dinero. Inclusive he visto que llevan billetes, ya ves que no debe ser billetes, los echan a la cajita. La tarjetita del prepago es un controlador bien sabroso y es un fraude, ¿no? Ayer me cobraron tres pasajes y nomás soy uno, salvo que sea la Santísima Trinidad. En serio, me cobró tres. Y le digo, oiga, me está cobrando tres. Bueno, es que así la máquina sí cobró y qué hago con la lana que me está tumbando, ¿no? Con los 18 baros de más, ¿no? O sea, me dicen, no, pues es que ya no puedo devolvérselos. O sea, no te preocupes, compa, la próxima vez que me trepa este un camión, que seas tú, pues te voy a recordar, ¿no? La verdad, eso es un robo totalmente. De hecho, ahorita acabo de tener una experiencia en el camión, en el 178. Sus máquinas nos sirven, como siempre, el operador recibiendo dinero y, pues, obviamente, pues directamente a su bolsillo, ¿no? Y, pues, no, como todo, ¿no? Siempre robando sin decirnos, obviamente no nos dejan trabajar y todavía suben el transporte público sin decirnos nada. Entonces, está totalmente evidente que están robándonos. Y desde la semana pasada, Radio UDG y Canal 44 reiteran la invitación hecha por redes sociales al gobierno del estado para que dé su versión sobre los fideicomisos del Citeur y Macrobús que roban poquito, como el Bronco, pero en suma ya generan al momento unos 7 millones de pesos en 8 meses que incluyen ganancias con intereses para una empresa con los mismos socios de El Pulpo Camionero, ese que en su momento tiene otra empresa que se llama Alianza de Camioneros. Así que aquí está la invitación. Ricardo Salazar, Señal Informativa.